¡Adiós! ¡Adiós! Los bancos de trabajo de la Unión Americana ¡Adiós! ¡Adiós! A las seis de la mañana ni un chica no se enlaje Todo el mundo trabajando con la igu y con esmero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A los bocados y también a los braceros! Los chicanos, los chicanos, los chicanos son amigos por su trabajo Los chicanos, los chicanos, los chicanos, los chicanos son los amos de Nueva York ¡Vámonos! ¡A los bocados y también a los chicanos! Las mujeres buscan calen y le cumplen al trabajo ¡Oh! ¿Con qué será? ¡Con puro caray! ¡Puro trabajador! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ayudar a sus maridos a traer un buen carrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Un tiro de carro! ¡El tiro de carro! ¡Un tiro de carro de esos! ¡Era un trencio! ¡Era un trencio! ¡De la siete! ¡Uno como mil seiscientos! ¡Jajajajajaj! ¡Los diablos! Un saludo a California y otro más para Chicago Y casi un mal para Texas, Arizona y Colorado Los ticanos, los ticanos, los ticanos son brindos por su trabajo Los ticanos, los ticanos, los ticanos son los amos del velado ¡Órale! ¡Los ticanos!